Feliz Navidad Feliz Navidad Hoy te deseo felicidades Hoy te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón Hoy te deseo felicidades Hoy te deseo felicidades Hoy te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón Feliz Navidad 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 Hoy te deseo felicidades Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.